Tus preferencias con los hombres Me gustan los chicos jovencitos porque ya tendré tiempo cuando sea más mayor voy a aguantar mayores Me comentabas antes que mejor uno de 20 que uno de 40 Hombre, claro, ahí tiene que estar A Jordi, en plano, a ver como Más mía Jordi, esto sí Esto sí Todo su sitio y todo potente Anécdota morbosa Obligatoria en Club Maduras Con algún chaval joven Bueno, pues a uno que le quite la virginidad Eso me hizo Mucha gracia, la verdad, el chico me decía que no Pero luego en situación Se notaba que sí Sí, me dijo que no porque si no, evidentemente Lo hubiera pensado Porque bueno, me gustan jóvenes Pero claro, imagínate El tipo dijo, puh Es un día muy importante la vida de otra persona Soy virgen, tengo a esto delante La voy a meter y me voy a correr Para eso voy a esperar a la siguiente Y haber sido vuelto un poco, ¿no? Claro, dirá, bueno, si lo digo sale corriendo ¿Dónde lo desvigaste, por curiosidad? ¿Eh? ¿Dónde lo desvigaste? ¿Dónde? En casa, en mi casa ¿En tu casa? Sí O sea que el valiente fue hasta tu casa Sabía lo que se iba a encontrar En mi casa, yo trabajaba por la noche en un local poniendo copas y lo conocí allí Y la cosa se complicó y al final acabamos en mi casa Gustos sexuales Ya sabemos que te gustan los chicos jóvenes Ahora dinos Fíjate Leticia, por favor, levántate Está claro, que no se intimiden Yo entiendo que aquí hay mucha curva Pero sexualmente, cuando estás al lío, dime qué te gusta hacer Hombre, pues me gustan los chicos ardientes Los chicos que me siento yo deseada No sé, que me chupen Que me... Pues tú la sexual favorita Que se te da a ti mejor Ahí es donde yo quiero ir No, a mí me gusta mucho estar encima Yo soy deportista Me gusta sudarme la camiseta O sea, ¿te gusta dominar? ¿Cómo estás? Hola, yo voy a ti Saluda a la cámara ¿Bien? ¿Bien lo que hay hoy? Sí ¿Sí? Bien, pero bueno Es el niño más envidiado de España ¿Tú lo sabías? Sí, yo me lo puedo creer Si yo hubiera estado consuelada aquí también ¿Es un ídolo? No, vea ¿Eh? Es un ídolo, es verdad Es un ídolo, no me extraño Pues mentira Jordi No sé Sí, sí, sabes que sí Cuando te metes ahí en Twitter Y te dolan la píldora ¿Ah? Te gusta, te gusta ¿Te he visto hoy lo que te vas a follar? Fíjate Leticia, por favor, levántate A ver Déjanos ver, por favor O enséñale a Jordi Lo que va a catar A ver Antes, pero No, no Caliéntale de lejos Caliéntale de lejos ¿Qué queremos? Ver a Jordi En plano A ver Cómo Vamos a ver a Jordi Esto sí Esto sí Esto sí me va a dar Antes de tiempo Muy bien Bueno, pero es poco puesto Pero Ok, como te hemos comentado Esto es Club Maduras Donde las mils españolas O las impresionantes mils españolas Como eres tú Dan lecciones de sexo A jovencitos inexpertos Si es verdad que Jordi Ya está más experimentado de la cuenta Pero él siempre tiene algo que aprender O tú crees que tienes algo que aprender de Leticia Sí, seguro Algo, ¿no? Me había comentado Bueno, nos comentaste En la entrevista de trabajo Siéntate ahí Nosotros somos una mils impresionante Y este es un nuevo capítulo De Club Maduras Hola Entonces tú eres de Orri, ¿no? Sí Sí, yo soy Leticia Bueno, y me han dicho que te gustan las maduritas Sí ¿Sí? ¿Con cuántas chicas has estado ya? ¿Así? ¿Muchas? Qué morbo, ¿no? ¿Y por qué te gustan las mayores? No sé Saben más Saben más Bueno, pues hemos tenido que aprender mucho ya Luego me vas a ver qué Me has enseñado a ver qué sabemos Estamos ¿Y te han dado un masaje erótico alguna vez? ¿No? Yo soy masajista ¿Quieres que te dé un masaje? Bueno ¿Sí? Vale Bueno